A ver, nosotros hace más o menos, a ver, una semana, si no más, mostrábamos aquí, denunciábamos, un hecho ocurrido en uno de los boliches de la zona del Estadio Mundialista. ¿Qué pasó con eso que está...? Hasta que nosotros, hasta ahora, no conozco información. Sé que está muy bloqueada la fiscal... ¿Denuncia muy grave el abogado de la familia de la chica? ¿Vos le tenías mucha fe a la fiscal esta? Yo le tengo mucha fe, le tengo mucha fe, pero obviamente es una fiscal que trabaja aparentemente de manera muy hermética, no hay información, pero el hecho es un hecho muy grave, que no vamos a abandonar, porque estas cosas no hay que abandonarlas. Y el tema por el cual no la vamos a abandonar es porque nos siguen llegando información de hechos ocurridos en ese mismo lugar, de hechos similares, de hechos parecidos, madres que ven cómo suceden cosas allí, ven cómo menores entran al boliche, cómo las menores logran burlar los controles un tanto livianitos, el expendio de alcohol, el clima de ese lugar. Bueno, hay un montón de datos que seguramente la fiscal habrá reunido, aportamos nosotros aquí los datos de un testimonio, de tres testimonios importantes que colaboraron con esta chica. Recuerden, una chica que fue encontrada desnuda en la playa de estacionamiento de un boliche de la zona del Estadio Córdoba, violada. Fue trasladada por tres mujeres que la encontraron hasta el hospital de urgencia, donde se hicieron todas las diligencias correspondientes. Intentamos nosotros hablar con la fiscal, la fiscal dijo que no quería y que no iba a hacer declaraciones. No, por lo que conocemos, no es una fiscal que se vincule fácilmente con los medios. Ellos sí tenemos muy buenas referencias de su trabajo en la fiscalía, pero hasta ahora no tenemos información que haya avanzado en el caso. Y nosotros tenemos acá mucho reclamo de gente y aporte de datos de cosas que ocurren en ese mismo lugar. Por eso que le pedimos a la fiscal y a todos los fiscales que les toquen este tipo de cosas que es mucho más fácil que se actúe ahora antes de que ocurran hechos. Es decir, ver e investigar. ¿Y los dueños nadie de los boliches? Y los dueños, no sé, algunos me dicen... Porque lo que sea, puedo decir, bueno, si el propio abogado de esta causa dio a conocer el nombre de ese boliche, del chato tan conocido, que hace tantos años, hace más de 10 años que está ese boliche en Córdoba, en esa zona. Digo, si yo fuera dueño de un boliche y me están acusando de una cosa tan grave, mínimamente saldría a dar la cara para dar una explicación. Y hay un hermetismo total. Es un grupo importante de dueños de este boliche, no es una sola persona. A mí lo que me dijeron es que, no sé si es este u otro de los boliches, es que sus propietarios tienen vinculaciones, vinculaciones con el poder. Y bueno, ahí se mezclan las cosas. El poder, justicia, no digo que sea este caso, ni tampoco digo que sea este el boliche. Me dijeron así, y no, estas cosas por ahí no prosperan, porque hubo otros hechos. Acá tenemos casos de otros hechos ocurridos y que ninguno ha prosperado, que, bueno, intervinieron algunos amigos y se solucionó la cosa. Pero es un hecho grave, a mí me parece tremendo, al margen de todas las consideraciones, que todavía no tengamos noticias de este hecho donde ha sido violada una chica en condiciones... Menor, una menor. Una menor y en condiciones tremendas, salvajes, y que fue abandonada allí en el lugar. Bueno, eso me parece que merece un poco la atención, más allá de la justicia. No sé, el fiscal general, que se... Yo no escucho eso, preocupación. No escucho preocupación. Ni de las autoridades, ni de la sociedad. Y me parece que hay que... También nosotros tenemos una cuota aparte de responsabilidad como sociedad. Sabemos y entendemos que, bueno, las cosas por ahí son pesadas. Bueno, pero vengan acá, traigan acá los testimonios. Nosotros nos comprometemos a reservar lo que haya que reservar, pero de alguna manera me parece que tenemos que comprometernos y hacer escuchar nuestro ruido, nuestro sonido. No nos podemos quedar callados ante estas cosas dolorosas, porque si miramos para otro lado, porque no nos tocó, mañana nos puede tocar. Mañana puede ser un familiar nuestro. Entonces estas cosas hay que cortarlas rápidamente de raíz. A mí me llama la atención este silencio. A lo mejor es un silencio de una investigación profunda y sesuda y determinante. Ojalá que sea así. Pero no escucho el compromiso de otros sectores. Sé que la fiscal está trabajando. Pero no hay compromiso de otros sectores, no hay compromiso de los controles que tienen que hacerse, porque hasta este fin de semana los controles en ese mismo lugar seguían de igual manera relajados. La fiscal es la doctora Alicia Chirino. Exactamente. Que en este tipo de casos, que ha tenido varios... Ha trabajado muy bien. Ha trabajado realmente muy bien. Muy bien. Ojalá que sea así de esta manera. Acá, en este caso, ¿no? A mí me encantaría hablar con la fiscal. Me gustaría muchísimo poder hablar con la fiscal. No nos dio bolilla. Tiene toda la razón del mundo. Pero me parece que es un tema al que... O el que merece ser tratado y trasladarle algún grado de seguridad a la gente desde la justicia. Que sienta que ahí hay un grado de protección y no este silencio que da miedo, da temor. Yo me pongo en el lugar de la familia. No he vuelto a hablar con la familia, pero me pongo en el lugar de la familia donde ocurrió este hecho. Y que hayan pasado días... En realidad acá han pasado meses porque fue en el mes de marzo, creo. En el mes de marzo o abril. En abril fue. O marzo, por ahí. Y pasan días... Me parece que fue un día. Bueno, no sé. No recuerdo. Pero fue hace... No fue hace una semana. Fue hace días. Y que pasen días y días y días. Y vos no ves que haya solución. Me parece que la idea es esa. La de llevarle a la gente esa tranquilidad. Bueno, acá estamos nosotros como un poder del Estado. Nosotros, la justicia, somos un poder del Estado. El tercer poder, independiente del poder político, porque así lo dice la Constitución. Y vamos a hacer cumplir las leyes y no permitir que nadie las viole, como lo dice la Constitución. Y ojalá que venga la respuesta rápida. Por ese caso, y por los que vendrán, porque el estado de relajamiento que existe en la noche cordobesa, les puedo asegurar que es alarmante. Alarmante. Subrayado y en mayúsculas. Si no nos queremos dar cuenta de esto, es bueno porque estamos mirando para otro lado. Y en algún momento nos va a llegar la cachetada a nosotros. Y ahí vamos a despertar. Siempre tarde. Si puede colaborar. Cuando asumió el Intendente Mestre, recuerdo que puso mano muy dura en el tema de los boliches. Me acuerdo que hicieron controles, muchísimos controles. ¿Te acuerdas que cerraron boliches? Sí, sí. Ah, se habrán relajado ahora con los controles en la municipalidad. No, pero sabés, Ivana. Para que suceda, digo, todo esto que sucede. Sabés que prohíban y controlaban si estaba el ventilador, si estaba la corcinita, si había una lamparita y si había dos matafuegos. Pero no controlan el expendio de alcohol, no controlan el ingreso de menores y no trabajan en connivencia con la policía por la droga. Por la droga. Ese es el tema. Si no trabajan de manera conjunta, miren, no se va a solucionar nada. Con cualquier menor que hable, usted, le digo a todos los televidentes, en este momento hay 350.000 corrobeses. Con cualquier menor que hable, usted, que haya salido el sábado a la noche, le va a decir dónde y en qué boliches hay droga. Se lo va a decir un chico de 18 años. No es necesaria mucha investigación. Bueno, si la policía no puede mandar chicos camuflados, como andan, y no detectan nada es porque están en otro mundo o están en el negocio. Está claro. Claro, si mandan a alguien y no ven nada es porque están en el negocio o porque alguien frena o porque alguien para. Porque no ver la circulación de la droga en Córdoba es mirar para otro lado. Si no la ven en la noche de Córdoba es porque se está mirando para otro lado. Y acá va para la justicia y va para el poder político, municipal y provincial. Y eso que la policía está trabajando en el tema de la droga. Sí, bueno, está trabajando. En un peor año está trabajando... Bueno, está trabajando, está trabajando. Con mucha intensidad. Pero vos vas, este fin de semana nosotros enviamos gente a este mismo lugar y ingresaban menores y pasaba lo mismo adentro. En el mismo lugar. Fue mencionado, fue todo un lío bárbaro, no es la primera vez y ni hablemos de otros que quedan por la zona. Pero bueno, la responsabilidad es de los poderes y también la responsabilidad es nuestra porque tenemos que hacer sonar la campanita. El que no llora, no mama. Ya lo dijo Dicépolo hace 70 años. El que no llora, no mama. Bueno, comencemos a llorar para mamar y para participar en estas cuestiones porque ahí se nos va la vida de nuestros hijos. Ahí se nos va la vida de nuestros hijos. Pensemos en eso nada más.